Has venido en mi auxilio Necesito, que sería de mi vida Si no te encontrara hoy aquí Sin sentido, sin salida Y el vacío de no quererte vivir No merezco ser tu hijo No merezco de tu amor Tú me hablas al oído Fue por ti mi sacrificio de amor Te negaron muchas veces Y mi vida he apartado de ti Muéstrame Señor el sendero Que conduce mi vida hacia ti No merezco ser tu hijo No merezco de tu amor Tú me miras a los ojos Y me abrazas y me das tu amor Tú me limpias mis heridas Y me calmas mi dolor Me perdonas mis pecados Esa es tu misericordia Dios Tú me amas Y me cuidas En tus brazos Encuentro vida No merezco ser tu hijo Yo he negado muchas veces Señor No merezco de tu amor Inmenso es tu misericordia Tú me limpias mis heridas Con tus manos Llenas de amor Y me calmas mi dolor En tus brazos descansó mi buen pastor Tú me miras el corazón Tú me hablas de amor Fue por mí Tu sacrificio de amor No merezco de tu amor No merezco de tu amor No merezco de tu amor Y me calmas si el corazón